Hola chicas, bienvenidas nuevamente, hoy vamos a realizar este lindo peinado con trenzas y cabello suelto vamos a sacar una división en diagonal desde la coronilla hasta por detrás de la oreja o hasta la oreja como ustedes lo prefieran sujetamos el resto del cabello y vamos a preparar para hacer este peinado pero antes chicas les quiero presentar a una de las integrantes del team B7 su canal es acerca de maquillaje así que voy a dejar que se presente y luego seguimos con este peinado Hola amigas de Secretos de Jam, yo soy Edith Arenas y vengo a invitarlas a que pasen por mi canal de maquillaje, belleza, reseñas, tips, muchas cositas interesantes que nos gustan mucho mucho a nosotras así que chicas sigan viendo el video de peinados con Secretos de Jam y después las espero en mi canal para que ustedes puedan tener también esos tips de maquillaje que como saben nos encanta a todas las mujeres y bueno chicos pues los dejo con Secretos de Jam y después pasen a mi canal, no olviden de suscribir, dejar activada la campanita para que puedan seguir viendo todos estos videitos, así que chicos los quiero mucho y estaré feliz de tenerlos en mi familia tomamos nuestra sección de cabello y la dividimos en 4 cruzamos hacia abajo las primeras dos sustituimos con la que está en el centro pasamos la última por encima de la que acabamos de cruzar de esta manera cruzamos con la que está en el centro cruzamos hacia abajo con la última la última pasa a cruzarse con el centro y con la última de esta sección tengo un video más explicado como hacer este tipo de trenza de 4 se los voy a dejar aquí arriba para que lo puedan pasar a ver y me puedan entender un poco mejor seguimos trenzando hasta el final de esta manera chicas, aquí arriba también les voy a dejar una lista de reproducción con todos los tipos de trenzas que hay en el canal para que puedan aprender a hacerlas una vez tenemos así nuestra trenza vamos a tomar el mechón de cabello que queda por el centro y lo vamos a ir jalando poco a poco acomodamos la trenza nos tiene que quedar de esta manera y vamos a sujetar con una liga chicas, si les gusta este tipo de video tutoriales las invito a que se suscriban a mi canal ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a hacer otra trenza y las vamos a sujetar con una liga vamos a fijarlas por la parte de abajo con unos pasadores para que no se enrollen chicas es así como quedó este lindo peinado espero que les haya gustado lo pueden complementar haciendo unas ondas en el cabello o con el cabello planchado bye hasta el próximo tutorial